Bueno, buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo consejo donde vamos a tratar de esta vez sobre las planchas y diferentes variantes. Como muy bien explicó Javi en el vídeo sobre planchas, que si lo queréis ver y si no lo habéis visto, está bastante completo, ¿de acuerdo? Poco más tengo que añadir de lo que añadió él. Lo más importante es que tengamos un control sobre la fuerza que estamos ejerciendo para que nos dé estabilidad y estemos lo más alineados posible. Eso significa que vamos a intentar estar con nuestro cuerpo desde hombros hasta los talones lo más rectos posibles y lo más estáticos y estables posibles. Vengo a ofreceros diferentes alternativas si queréis hacer planchas móviles, ¿de acuerdo? Pero la plancha móvil, ¿de acuerdo? Vamos a intentar mantenerla a lo mejor un poquito más tiempo del tiempo que mantengamos una plancha estática, pero acordaos siempre que lo aconsejable a niveles generales, ¿de acuerdo? Nunca sería más de 8 a 10 segundos para que la contracción isométrica permita ese paso de sangre oxigenada. Si lo queréis hacer móvil, ¿de acuerdo? Recomiendo que lo hagáis a lo mejor un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Pero sin excederos nunca de los 20 segundos. Si alguien les está entrenando para deportes un poquito más individualizados, entiendo que a lo mejor deba de mantener esa plancha durante más tiempo. Como opciones, acordaos siempre, desde la estabilidad y que mantengamos un control de la fuerza, lo que vamos a intentar es, por ejemplo, de manos pasar a los codos. Como opción un poquito más fácil, como os planteaba en mi vídeo de rutina de abdomen, las rodillas se podrían apoyar. Una opción un poquito más compleja, si queréis, sería la toalla en los pies. Lo podemos trabajar en esta posición, que sería bastante fácil, con una sola pierna llevando la rodilla hacia el pecho, ¿de acuerdo? O si queréis, los dos pies en la toalla y desde aquí llevar las dos rodillas hacia el pecho y vuelta. Lo más importante es, que también lo dijo Javi, acordaos, esa estabilidad. Por lo tanto, vamos a intentar que nuestra cadena no se meta aquí hacia adentro, fijaos en la postura de mi espalda, sino que las rodillas lleguen debajo de las caderas y vuelvan de nuevo a extenderse. Si queréis desde aquí, otra opción con esa toalla sería extender nuestro cuerpo y volver de nuevo con él hacia adentro. Y como opción para las manos, si queréis hacerlo un poquito más intenso, podemos hacerlo desde una plancha frontal a una plancha lateral. Desde aquí, ya sea con manos o ya sea con rodillas, podemos girar hacia el lateral y después girar hacia el otro. Lo más importante siempre es que giremos desde la cadera, ¿de acuerdo? Muchas veces giramos el hombro, pero la cadera se quede estable, por lo tanto nos estamos haciendo seguramente daño, ¿de acuerdo? Y hasta aquí estos pequeños consejos. Mantenerse estables, mantenernos fuertes y a partir de ahí intentar darle diferentes opciones, ya sea con la toalla o ya sea con las manos. Gracias por ver el video.